Bueno, buenos días. Buenas tardes. Hola, hola. Estamos en una mañana crítica esencial. Vamos a esperar a que ellos ingresen. Para ver qué pasa. Puede ser. Hay mucha luz, pero bueno, dice que la luz es fuera. Vamos a esperar. 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 Bueno, parece que es un poquito lento. ¿No? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y dice que el residencia vital, crucial. ¿Sí, Tomás? ¿Dónde está? ¿Verdad? Bueno, chicos. A ver. Le voy a dar un consejo práctico. A los que están aquí. Nosotros ya, bueno, que lo voy a dar por... A ver. Miren. Yo no sé qué tanto tiempo ustedes tienen en sus operadores. Claro, mortales, el, el, bueno, el que usen. Pero miren, cuando tú tienes un plan, estás haciendo un plan, bueno, prácticamente, si te quedas por un año, ellos te aumentan la velocidad. ¿No? Con una especie de recompensa por haberte quedado con ellos un año. ¿No? Una estrategia como un consejo para ganar más velocidad, pues. Hay que ganar más velocidad, porque. Ahora, en época de pandemia, si no tienes velocidad, si no tienes más, 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 más megas, estás frito pescadito. ¿No? Entonces, por esto que es importante, ¿no? En mi caso, al, al año pasado, me regalaron veinte megas más de los sesenta que había tenido. Ahora tenía ochenta. Y ahora, bueno, me han dado, me han, me han regalado veinte más, pues. Yo le digo esto para que uno, eh. Yo sé que a veces cuando no funciona un operador, uno está desesperado y dice, no, me cambio porque no, 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 no da. No. Me voy a otro. Que los primeros meses pagan la mitad de preso. ¿No? No. Traten de, 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 de usar esta funcionsidad, pues. Le digo porque, eh. Hay momentos en que, eh. La red se puede poder lenta, pero esto ya depende de tu zona, pues. No. No depende de. de la plataforma. Puede ser casos tradicionales, sí, ¿no? Por ejemplo, hoy día, yo, oye, pues, soy jimmy, ya que se lo derrumbó la red, se fue el internet por tres minutos, nos congelamos, yo estoy en el examen, pero yo también estaba ahí coordinando, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Entonces, antes de tomar sus precauciones, traten de darle mantenimiento a la computadora, ¿no? Vea tutoriales para que pase eso, para evitar eso, pues. Ya jóvenes, tienen que tener cuidado ahí, ¿ya? Si no, este, van a tener problemas, pues. Ya. Entonces, vamos a empezar, ya. Estamos en el minuto 4. La captura de pantalla. La asistencia en el día. ¿Ya? Entonces, bueno. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Ya chicos, entonces, rápidamente vamos con la clase de hoy día. Para accessor o no con la clase de hoy día. Quiero saber, Ultimate Parece. es un tema muy corto muy largo el tema de hoy día es por si acaso solamente como precaución les diré que estos temas no están incluidos en el sector me gustaría, sí, pero como que no se puede ya se hizo en todos los cursos que te quede bien gradito son cuatro temas son cuatro temas si no hay cuatro temas aumentamos uno más hoy día vamos a ver lo que es la cultura existir rápidamente vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir cultura egipcia luego digo la cultura egipcia es una de las culturas más destacadas tuvo un final terreno pero bueno digamos que fue una cultura que digamos para su ubicación tiene grandes méritos la cultura se ubica en el río el río Nilo exactamente y debido a esto esta cultura va a prosperar rápidamente con esa ubicación en la parte noreste del río africano parte noreste de África ahí se va a ubicar esta cultura se va a ubicar y extender en el valle el valle del río Nilo toda la fertilidad ahí aprovecho con las aguas del nido pesca agricultura comercio próspero de esa riqueza natural luego tenemos lo siguiente nos dice límite más mediterráneo por el norte por el sur restricción de nubia por el este el mar rojo por el oeste el desierto de Libia son sus límites ¿no? una descripción de esta cultura nos puede decir que es una franja estrecha ya una franja que porque digamos atraviesa todo el río Nilo ¿ya? por eso su territorio está cerca una estrecha franja debido a eso se va a ubicar en dos regiones alto y bajo el cito ¿no? la parte alta del cito y la parte baja tenemos que en su economía los cito van a desarrollar van a una agricultura que va a depender va a tener una dependencia exclusiva del Nilo ¿ya? toda su agricultura depende del Nilo por esto que los los invasores cuando van conquistando ¿no? y el río va va caendo esto es como una tocada para ellos ¿ya? vemos aquí lo siguiente su fértil de tierra que dan todo el año todo el año eran fértil de su tierra ¿ya? todo el año eran fértil de su tierra de esta cultura ¿ya? para que vean su importancia luego nos dice aquí entre los productos que cultivaban tenemos el trigo el trigo el lino la cebada entre otras hortalizas ¿ya? eso radica su importancia de esta cultura en el aspecto político ¿ya? en el aspecto político tenemos los siguientes fue una monarquía absolutista teocrática el faraón era el amo y señor de la tierra podía disponer de todo pero siempre este estaba doblegado por la religión ¿no? la parte teocrática como se decía monárquico absolutista teocrático ¿ya? en lo que respecta la clase social tenemos lo siguiente organización social tenemos aquí sacerdotes era la clase privilegiada ¿ya? ya que eran muy creyentes los egipcios vamos acá los escribas ¿ya? más o menos acá te lo estoy poniendo eran como una especie de ministro de estado hombres de vasta cultura ministro de estado ellos son los que se encargan de administrar todas las riquezas luego tenemos aquí los guerreros defensores del país el pueblo y en él tenemos agricultores artesanos y comerciantes que lo conformaban luego tenemos aquí los esclavos ¿no? eran considerados como animales o pocos ¿no? prisioneros de guerra que caían en desgracia ¿ya? hasta que hay preguntas jóvenes para continuar ¿dónde está clarito? ¿alguna duda? no sé ¿todo bien? va a haber una práctica de esta vida a ver bueno solamente para informarles que bueno si bien es cierto no se puede dejar tarea pero las normas no dicen nada las prácticas siguen normalas las prácticas y tú sabes que después de cada clase el profesor Amadeo siempre toma una práctica así que tú sabes después de esto yo voy a en la próxima clase me voy a preparar mi práctica hacemos los forales ¿no? y ya ¿verdad? así que ya saben que van a preguntar a la hora mejor que lo voy a poner aquí ¿ya? para que sientan la gravedad de esto a ver vamos a ver este año se le está dando énfasis en las prácticas y en los horarios ahorita lo voy a ir bien las tareas bueno no tienen tiempo importante pero se le está dando el peso mínimo a los exámenes bueno hasta ya entonces yo sus intervenciones solares que yo les tomo aquí los saludos que se están respondiendo yo de verdad voy a llenar de puro 05 de aquí 05 05 05 no hay algunos alumnos que no no sé si se lo maran en serio de broma sí sí yo pero no sí y creo que se lo puedo mostrar aquí antes de continuar rápidamente creo que sí acá lo tengo a ver acá está el título de horario 45 ahí está orales tenemos aquí ¿no? acá es un pico en la área 0 cada uno de estos estos que tienen aquí va en el mismo requisito o sea tú sabes mal 05 pues no te puedo poner 0 0 entonces hay varios hay varios que están ahí en jaque ¿ya? entonces pues los chicos tienen que estar muy atentos y estar repasando ahí hay algunos que sí están bien ¿no? pueden ver entonces y eso que se toma las horas en todas en todas las clases está bien yo te estoy tomando las horas por eso tenemos dos horas ¿no? entonces yo no quiero que luego me digan por eso ¿qué pasó? ¿por qué salí mal si tengo un buen examen? bueno tuviste un buen examen bueno nadie te supervise los exámenes ¿no? pero en los parales están mal prácticas lo vi no debí ¿ya? estoy revisando recién entonces chicos tienen que tomar sus precauciones si de repente no sé por algún motivo han no sé yo no le han tomado la debida importancia no no se la han creído ¿no? entonces reflexión ¿verdad? reflexión ¿verdad? entonces que que no tiene problema después porque no me quiero sentir mal después no me diga ¿cuál es el heredicto? estamos aquí tenemos aquí lo siguiente a ver ya rápidamente evolución histórica tenemos la evolución histórica los periodos ¿no? tenemos aquí el periodo predinámico predinámico antes de la dinastía luego tenemos el periodo de quinita el periodo el imperio antiguo o menfita el primer periodo intermedio el primer periodo el periodo etébano o imperio antiguo el periodo el segundo periodo intermedio y así precisamente hasta las dominaciones vamos a ver esta parte no no dice aquí periodo predinámico aquí uso de los primeros metales aquí recién tú sabes que la cultura éxito es digamos por ahí va con esopotamia y ellos son los que van a destruir los metales en este periodo se va a usar en el primer periodo el uso de los metales los primeros metales luego no dice aquí también van a dar el uso de la cerámica en el primer imperio la escritura se va a través de los hierogríficos en este periodo el primer periodo van a utilizar lo que son las técnicas metalúrgicas para existir debido a que ya conocen los metales van a ser ciudades de estado primitiva todavía no van a ser tanta la grandeza en sus inicios van a haber reyes sacerdotes no por eso va a ser teocrática y a finales de este periodo tenemos el primer faraón nemes el primer faraón eso se va a dar desde el primer periodo predistático luego ya con ella viene la dinastía tenemos aquí periodo tinita como ya hemos visto aquí tenemos el faraón nemes y él va a continuar con esta dinastía pues acá tenemos aquí lo vemos de nuevo acá el querido rey nemes este personaje va a llevar la capital en el alto egipto el alto egipto lo va a unir con todo el país los faraones ostentaban el poder en este periodo ya no ya no van a ser los sacerdotes los faraones ya se inicia la división del valle el valle se divide en dos acciones alto y bajo oculto ya y surgen dos dinastías ya de tinitas por su capital ya ese es el medio no hubo muchos logros de muchas amenazas pero se pone la base de lo que es el orden las propiedades luego de eso tenemos aquí rápidamente el imperio antiguo o ciencita lo dice acá tenemos la tercera dinastía ya en este periodo se inicia la construcción de las pirámides dios mío en estos inicios estas pirámides van a ser de forma truncada o sea sin punta ya sin punta ¿no? va a destacar el faraón Tocer es el que va a destacar de todos los faraones por su logro ya otros faraones que hicieron imponer sus propias pirámides lo van a hacer en este periodo se va a impulsar lo que es el comercio marítimo acá tenemos al faraón Pepi II que va a ser uno de los gobiernos más largos de la historia de Egipto en este periodo del imperio antiguo se va a dar la lucha entre los sacerdotes en los que apoyan al dios Ra y los que apoyan al dios a Amonda va a hacer una masacre el uso del papiro a gran escala se va a dar en este periodo ¿no? todo eso va a ser en el periodo del imperio antiguo o Melfita luego tenemos acá el primer periodo intermedio tenemos que en este periodo se va a dar la crisis porque a los sacerdotes al estar en conflicto van a quedar pocos por eso se va a dar una especie de crisis entre sacerdotes que sucedieron aquí van a aparecer varias dinastías dinastías 7 8 en la dinastía Demes ¿ya? y la dinastía 9 y 10 en los Heracriópolis son dos dinastías que suceden aquí el orden del país y el renacimiento se da en este imperio o periodo intermedio ¿no? entonces orden del país y el renacimiento del comercio se da en este periodo luego tenemos acá el siguiente el primer el periodo del primer imperio tébano o imperio antiguo ¿no? ¿no? en su té es el el emperador que va a unificar al imperio por segunda vez pertenece a la dinastía doceava ¿no? eh al expandir su dinastía lo va a hacer a través de expediciones militares para poder expandir su territorio traer más riqueza más propiedad el comercio la minería y la agricultura van a ser los pilares de la economía en este periodo egipto ¿no? que aquí se inicia la literatura no religiosa ¿no? se inicia la literatura en este periodo luego tenemos aquí el segundo el periodo del segundo intermedio ¿no? acá no se va a realizar muchas cosas ¿no? como pueden ver no abarcó mucho dice estimular el desarrollo de la escritura ¿ya? figuras masculinas en actividad y actitud de oración en la religión ¿ya? y luego tenemos acá el siguiente el periodo del apogeo ¿no? acá tenemos acá la dinastía de Tebas ¿no? la dinastía número 17 de Tebas va a estar en este periodo ¿ya? esta dinastía se va a caracterizar porque sus faraones van a hacer el retroceder a los invasores tenemos acá a Nes primero quien va a ser que los va a expulsar ¿no? eh y desde a Nes primero hasta el octavo van a surgir ¿ya? a Nes primero y Susmosis primero ¿no? extendieron las fronteras van a ser los faraones que van a extender las fronteras durante este periodo de apogeo luego tenemos a Nes segundo y a Nes tercero ¿no? van a mantuvir todavía el poder la el el manifiesto el imperio pero ya tenemos acá en a Nes cuarto también va a impulsar una reforma religiosa ¿no? durante este periodo se va se va a plasmar la amenaza de los tiquitas que van a querer conquistar el imperio ¿no? y así empieza lo que es el inicio de la decadencia de Egipto con los tiquitas ¿ya? ahí Egipto se va a ver obligado a utilizar toda su tecnología militar por último tenemos ya para terminar tenemos aquí el periodo de decadencia también conoció con el nombre de periodos Saita ¿no? dice los egipcios van a perder su poder y prestigio militar ¿no? van a sucumbir ante los ante el imperio y tita y el imperio asirio ¿no? estos los asirios los van a invadir en el 771 ya no va a haber reyes no va a haber profesores ¿no? lo que va a complicar más a los justicios y pase México primero los va a expulsar él va a ser el faraón que va a digamos darle un poco de tiempo al imperio porque a pesar de que él lo logra expulsar al final vendría a los romanos pues entonces con los romanos ya ahí no hay pierdo ¿no? no hay pierdo ¿no? el último periodo periodo de las dominaciones ¿no? acá tenemos aquí después de su victoria para un mes primero va a pasar los años para un mes segundo ¿no? y Pagmé tercero va a ser derrotado ¿no? por el rey de los persas Calvites primero ¿no? esto se convierte en este periodo en una provincia más de los griegos pero ¿no? luego fueron conquistados por los griegos especialmente por los macedonios ¿no? y va a pasar el tiempo y de vuelta otra vez van a ser dominados por los romanos ¿no? y finalmente así desaparecen las provincias romanas son absorbidas por este imperio romano estamos viendo en el último periodo que los egipcios van a caer muchas veces ¿no? van a caer muchos periodos hasta acá hay preguntas jóvenes alguna pregunta o inquietud que tengan ¿no? bueno asumir que no hay preguntas todo bien todo bien yo le voy a atentar ya entonces ya 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 no eh tengan en cuenta sus roles de cámaras traten de entrar traten de no entrar a la última hora ya sino más que todo traten de no entrar a la última hora al último momento para que luego no se de repente se puede pasar algo y bueno cuando tengan problemas con la plataforma o antes de entrar de repente se congele siempre deben de apretar hay un botoncito en una tienda que dice reiniciar ¿no? eso tiene que estar apretando ¿no? reiniciar para por si les pasa algo pues casi no bueno entonces chicos que les vaya bien espero que mañana todo vaya bien ¿ya? que les vaya bien en el examen mañana creo que desarrollo personal ¿sí? ya está listo entonces no lo vemos joven fue un gusto y no un disgusto chaito